11 HOMBRES MÁS FUERTES DEL MUNDO Algunos de los hombres más fuertes del mundo son montañas de músculos capaces de mover pesos imposibles. Otros son más discretos, pero letales, con golpes tan rápidos y demoledores que pueden derribar a alguien del doble de su tamaño. Poderosos y enormes hombres de tierras nórdicas, un Hulk del Medio Oriente y culturistas con varios récords imposibles. Conoce estos y otros de los hombres más fuertes del planeta. Número 11. Magnus Baird Magnusson. Este reconocido levantador de pesas ganó el título al hombre más fuerte de Europa en 4 ocasiones. Y 8 veces el título al hombre más fuerte de su país, Islandia. Un lugar que parece ser la cuna de personas con un talento especial para las proezas de fuerza. Su marca más alta es de 826 libras, levantando el peso desde el suelo hasta su cintura. Esto es el equivalente de levantar dos leones adultos, algo verdaderamente sorprendente. Su récord en la modalidad de squat es de 881 libras, alrededor de 400 kilos. También ha podido levantar hasta 612 libras en pres de pecho, lo que equivale a 277 kilos. Para que te des una idea de estas hazañas, Magnus es capaz de levantar con facilidad un yunque de herrero, cuyo peso oscila entre las 110 y las 400 libras, algo verdaderamente impresionante. Número 10. Sahad Garibi. Este hombre se llama Sahad Garibi y es más conocido como el Hulk iraní, gracias a un impresionante físico que ha logrado con su rigurosa rutina de levantamiento de pesas. Sin embargo, mentiríamos si afirmamos que solo el levantamiento de pesas es necesario en su caso, ya que Sahad lleva una alimentación especial que le obliga a ingerir grandes cantidades de proteínas más de 6 veces por día. De la misma manera que el personaje de Hulk de las películas de Marvel, este iraní no es solo una masa de músculos, sino que usa también su cerebro. De hecho, ejerce una licenciatura en comercio para cultivar una profesión para el futuro. Sahad sabe que el físico es pasajero y que debe prepararse intelectualmente para cuando deje el deporte. Algo que tiene en común con Hulk es su buen corazón, ya que Sahad también participa en actividades benéficas, las cuales incluyen visitar hospitales infantiles para brindar ánimo a los chicos con problemas de salud. Desde luego, debe ser un sueño cumplido para estos chicos estar ante una especie de superhéroe de los cómics en la vida real. Número 9. The Iceman. J.D. Anderson es también conocido como The Iceman. Se trata de una especie de freak con una fuerza extraordinaria en la cabeza para romper bloques de hielo de varias pulgadas de espesor sin siquiera usar un casco. Tal es su habilidad que se ha alzado con el récord mundial Guinness del mayor número de bloques de hielo rotos por un ariete humano. Por si esto no fuera suficiente, puede doblar el acero y rasgar una placa metálica o una baraja completa de cartas con los dientes. También ha demostrado su extraordinaria fuerza dejándose romper un bate de béisbol en la espalda o quebrándolo solo con sus brazos. Pero su fuerza no es solo un don de nacimiento, ya que ha entrenado sus bíceps hasta lograr un tamaño de 50 centímetros de ancho en cada uno. Por si fuera poco, tiene un press de banca de más de 450 libras y puede hacer press de piernas con 1500 libras. Algo que llama la atención de J.D. Anderson es que se considera un declarado pacifista y ha sido lector de la Biblia. Es esto lo que le ha impulsado a dar charlas motivacionales y a difundir el Evangelio. Una vocación que combina con sus demostraciones de fuerza. Número 8. Hafford Julius Villorson. Este es uno de los hombres más fuertes de la lista y sin duda también uno de los más populares. Se trata de Hafford Julius Villorson. El famoso actor que le da vida al personaje de la montaña en la exitosa serie de la televisión Juego de Tronos. Este enorme culturista nació en 1988 y mide 2 metros 06 centímetros de estatura. Por lo que era perfecto para interpretar al terrible y cruel antagonista. Villorson es oriundo de Islandia y nunca consideró una carrera en la actuación. Lo suyo era el béisbol, pero tuvo que retirarse después de un serio problema de rodilla. Ayudado por un equipo de profesionales, Villorson reorientó su carrera deportiva y estuvo ejercitando sus músculos durante más de dos años para incursionar en competencias de fuerza. Que haya llegado a las series de televisión no quiere decir que Villorson haya abandonado su vocación. Por el contrario, y compitió por el título del hombre más fuerte del mundo. Torneo en el que ha participado en varias ocasiones, siempre figurando en los puestos más altos. Hasta hace poco tiempo ostentaba el honor de ser el hombre más fuerte de toda Europa. Y sigue entrenando para ser el primero en el mundo. Un premio que le ha sido esquivo por más de 10 años. Número 7. Martin Lissis. Este fortachón es conocido por ganar la competencia Walls Stronger's Men en Florida. Comenzó levantando rocas cuando era un adolescente en Letonia. Luego convirtió esa habilidad en una profesión. Y no cabe duda de que fue el mejor entrenamiento posible. Durante toda su vida, Martin ha destacado por levantar pesos casi imposible para un ser humano. Es conocido por ejecutar fácilmente una sentadilla mientras levanta 605 libras de peso. Martin obtuvo el segundo lugar durante el Arnold Strogan Classic en 2019. Colocándose detrás del actual y dos veces campeón, Hafford Julius Villorson. En junio del mismo año ganó por primera vez el título del hombre más fuerte del mundo. Dejando fuera a Villorson, quien apenas logró el tercer lugar. Martin también le ganó a Mateusz Kieleskowowski, quien obtuvo el segundo lugar. Y el cuatro veces ganador del hombre más fuerte del mundo, Brian Shaw. Quien llegó al sexto lugar después de tener problemas con un ligamento al competir junto a Lissis en otro desafío en marzo de ese mismo año. No cabe duda de que Martin Lissis ha derrotado a hombres que parecían imbatibles. Y ha llegado a la cima en lo que a torneos de fuerza se refiere, dejando un gran legado. Número 6. Marcus Rood. Marcus se ha convertido en una verdadera leyenda en el mundo del físico-culturismo. Nacido en 1972 en Alemania, este hombre ha dedicado su vida a convertirse en una montaña de músculos. Una de sus medidas más impresionantes es la de su pecho. Marcus logrando unas dimensiones de 147 centímetros. A esto hay que agregar los 78 centímetros en cada uno de sus músculos. Cuando estaba en el pináculo de su profesión como físico-culturista, Marcus rivalizaba con la leyenda del deporte Ronnie Coleman. Después de una racha de lesiones en la década de los 90, todo indicaba que el 2000 iba a ser su mejor temporada. Hay quienes creen que sus calificaciones en el Mister Olimpia del año 2000 fueron injustas, razón por la cual no llegó a la gran final, siendo uno de los competidores con mayor masa muscular en la historia del deporte. Un año más tarde volvió a intentarlo, pero el título le fue esquivo una vez más contra todos los pronósticos. Una derrota que nuevamente se achacó a un error de juicio del jurado. Ocho años después anunció su retiro definitivo del Mister Olimpia y comenzó a hacer exhibiciones en ferias, seminarios y eventos públicos relacionados con el deporte. Sin importar que ya no esté en los escenarios, Marcus sigue ejercitando su espectacular cuerpo, manteniéndose muy fuerte y musculoso a pesar de los años. Número 5. Craig Goliath. Craig era un adolescente con gran complejo de inferioridad, debido principalmente a su complexión delgada cuando estaba en la escuela. Fue esto lo que le impulsó a desarrollar su musculatura hasta convertirse en un gigante de la vida real. Cuando contaba con apenas 20 años pesaba alrededor de 65 kilos, a pesar de su estatura. Sin embargo, su vida daría un giro de 180 grados gracias a una dura disciplina de entrenamiento. Es curioso que antes de los 20 años no haya demostrado ningún interés por el ejercicio físico, cuando es esta etapa en la que la mayoría de los jóvenes demuestran su vocación deportiva. Esta es una de las razones por las que su transformación es tan sorprendente y hoy Craig no puede imaginar su vida sin el levantamiento de pesas. Gracias a sus duras rutinas de levantamiento y la dieta de un fisicoculturista, Craig llegó a pesar 160 kilos de puro músculo. Adicionalmente, gracias a su buena estatura, Craig parece alguna especie de personaje salido de las revistas de superhéroes, lo que le hace destacar sobre la gente normal. No obstante, su cuerpo tiene una desventaja, ya que debe lidiar con tareas tan comunes como atar sus zapatos, bañarse o subir una escalera de manos. Esto debido al volumen de su musculatura, el cual le genera una dificultad extra. 4. Brian Shaw. Este sujeto es uno de los competidores que más veces se ha coronado como el hombre más fuerte del mundo en la codiciada disputa por el título. Es por esta razón que Brian Shaw es extremadamente popular en su país, Estados Unidos, y se cree que pocos hombres en la historia han alcanzado su descomunal fuerza. Shaw nació en 1982 y tiene una estatura de 2 metros 07 centímetros y un peso cercano a los 200 kilos. Se ha convertido en el orgullo de sus compatriotas al ganar el título al hombre más fuerte del mundo en 3 ocasiones durante los últimos 11 años. La peculiar fisionomía de su torso y brazos no son solo producto de la genética, sino también de una estricta rutina de ejercicios y desde luego un gigantesco apetito que le hace consumir una enorme cantidad de proteínas por día. Según sus entrenadores y asesores deportivos, Brian puede llegar a consumir hasta 10.000 calorías por un solo día. Sin esta dieta, mantener su musculatura y potencia sería algo verdaderamente imposible. Su fama ha llegado a tal punto que Brian realiza una competición de fuerza que lleva su mismo nombre, y en la que ha obtenido el primer y tercer puesto en sus dos ediciones de 2020 y 2021 respectivamente. Número 3. Sifu Zi Yanmin. No todos los hombres más fuertes son una montaña de músculos. Este es el caso de Sifu Zi Yanmin, un monje guerrero perteneciente a la generación 34 de los monjes Shaolin y fundador del templo Shaolin de Estados Unidos. Este increíble sujeto no solo lleva una vida dedicada a la espiritualidad y a las artes marciales, sino que también apareció en la película de acción de 1999, Ghost Dog, The Way of the Samurai. En el film tuvo la posibilidad de brindar sus conocimientos en el manejo de katanas y armas blancas. Sifu ha logrado dominar verdaderamente las artes marciales del Shaolin, y además tiene la capacidad de derrotar sin esfuerzo a los culturistas y luchadores más fuertes del mundo con sus movimientos extremadamente precisos. En Norteamérica ha formado a cientos de estudiantes y celebridades que pueden dar fe de sus movimientos mortales. Puede romper rocas con su cráneo, resistir la presión de un cuchillo contra su piel y doblar una afilada lanza con su cuello. Con los puños puede producir una presión de casi 350 kilos y ha dominado el golpe de una pulgada, una técnica letal popularizada por Bruce Lee en la que se golpea a corta distancia. Este último es tan mortal y preciso que no suele practicarlo con sus estudiantes a menos que tengan una intensa preparación previa. Número 2. Jigao Guru. Este experto en artes marciales es un modelo para marcas deportivas que se hace llamar Black Ninja. Sus padres lo inspiraron a practicar taekwondo cuando solo tenía 4 años. Además de aprender esta disciplina comenzó a aprender T-Box cuando tenía solo 10 años. Pero él fue mucho más allá con su entrenamiento, hasta perfeccionarse en karate y kraumaga, un arte marcial que combina distintos movimientos de lucha y que es utilizado por las fuerzas militares israelíes. Jiga también ha dominado con destreza el parkour, un deporte en el que los competidores se desplazan entre distintos puntos de un lugar en la ciudad con la mayor fluidez posible, haciendo todo tipo de volteretas. Por si esto fuera poco, sus precisas caídas de codo con salto hacia atrás y sus golpes rápidos de corto alcance se consideran bastante letales. Solo hay que ver la velocidad a la que se mueven sus brazos para saber que es un contrincante realmente terrible. Pero su fortaleza no está solo en sus puños y patadas, ya que Jiga demuestra un gran talento para manejar espadas, garrotes y chacos. Definitivamente, Jiga es la muestra viviente de que no necesitas músculos impresionantes para ser uno de los hombres más fuertes y letales del mundo. Número 1. Eddie Hall. Este sujeto es también conocido como la bestia y ha roto el récord del hombre más fuerte de Inglaterra en 5 ocasiones consecutivas. También ha roto el récord del hombre más fuerte de todo el Reino Unido en 6 ocasiones. Por si esto fuera poco, ganó la competición del hombre más fuerte del mundo en 2017. Por curioso que parezca, su inicio en el deporte no fue en el levantamiento de pesas, sino en la natación. Sin embargo, poco después de ser expulsado de la escuela secundaria, comenzó a interesarse por el fisicoculturismo. El punto más alto de su carrera fue en 2016, cuando llegó a levantar más de 1.100 libras, una cifra alrededor de la media tonelada. En esa ocasión rompió el récord de levantamiento de peso muerto, lo cual lo hizo merecedor de entrar en el libro de los Guinness Records. A pesar de su meteórico ascenso y su envidiable cosecha de premios, que parecería que iba a continuar por muchos años. Luego de ganar el título del hombre más fuerte en 2017, decidió retirarse para practicar otro tipo de deportes más ligeros. Todo indica que esta determinación se debió a problemas de salud. Sin embargo, su legado y sus marcas imbatibles quedarán para la historia. Como sus 893 libras en squat y sus 661 libras en pres de pecho. Algo equivalente a levantar una cría de elefante. ¿Qué te parecieron estos hombres superpoderosos? ¿Te gustaría llegar a ser tan fuerte como ellos? Cuéntanos tu opinión en la sección de comentarios. Para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos, suscríbete y activa las notificaciones. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales.